Bueno señor, por cortesía de Nayib Bukele y sus seguidores, nuevamente he sido bloqueado de Facebook, no sé por cuánto tiempo. Y después muchos me preguntan que por qué yo solo en contra de ese tipo hablo casi siempre. Nayib Bukele y sus seguidores representan, no son más que ese tipo de mal llamadas personas, son ese tipo, son ese grupo de personas que ninguna sociedad quisiera tener en sus entornos. Son ese tipo de personas que son capaces de callar, amenazar y atentar en contra de la vida de todo aquel que se atreva a criticar a su líder, a su movimiento. Nayib, vos y tus seguidores no merecen ni estar, ni que creen, vos no mereces estar como candidato a ningún puesto de gobierno y tu gente no merece ser, no merece que creen un partido. Nayib nomás representa lo que un psicólogo llamaría aquel tipo con una mentalidad narcisista, egocéntrica, porque todo lo quieren como ellos quieren, cuando ellos quieren y a la hora que ellos quieren. La onda no es así, maje. Pero bueno, me callaron en Facebook, pero vamos a seguir volando Gaber acá en YouTube, solamente.